Música Música francesa, por supuesto que es una de las músicas importantes, pero igual que la germánica, la italiana, la española, entonces la inglesa, pero sí, tiene un estilo muy particular, porque no somos un país de música al principio, somos un país de literatura. Así que el estilo francés tiene una relación muy fuerte con el arte, con la pintura en el caso de los impresionistas, la poesía también, y la literatura en el caso de Berlius, porque cuando compuso esta sinfonía fantástica la compuso como un poema sinfónico, como algo con una historia. Entonces, yo creo que esto sería la marca de la música francesa, la relación que tiene con los demás artes, de una manera distinta a la germánica que, por ejemplo, cuando se compone un poema sinfónico de Strauss, o de Franz Liszt, o de no sé quién, o un Nusslider. Por supuesto que hay una relación con la poesía, pero de otra forma, la música es más importante en el caso de los alemanes. En Francia, yo creo que la música y la literatura, la pintura, la poesía, son como iguales, incluso en una composición como la de Berlius. O sea que la música trae la historia y cada nota nos cuenta la historia. No es como un lead de Schumann que nada más nos cuenta algo de música, algo musical, algo de emoción, etc. Y yo creo que sería más o menos la diferencia. Pero sí, la música francesa, bueno, es lo que es, ¿no? Entonces ya sabemos que son grandes compositores. Y Berlius fue, sí, un revolucionario, igual que Beethoven. O sea que él tenía una admiración tan grande para los grandes del pasado, de su pasado, que no era tanto porque Beethoven murió poco antes, pero sí, nada más que seguía los pasos de los grandes compositores. Y Beethoven fue como un ejemplo, un modelo, ¿no? Para seguir el paso de un compositor revolucionario. Y como francés, bueno, Berlius conocía muy bien la revolución francesa, las ideas de la revolución y las ideas de libertad, las ideas también de todo lo que trae el romanticismo al principio del siglo XX, del siglo XIX. Entonces, la naturaleza, el amor, la muerte, todos estos temas del gran romanticismo. Así que, por eso sí, también Berlius tiene un espacio muy especial en la música de esta época. Pero también él puso una, a la gran orquesta, ¿no? Fue el primero que realmente hizo una orquesta gigante o monumental. Claro. Porque Beethoven revolucionó en otras cosas, pero él como que puso esa parte de... Totalmente. Pero sobre todo, yo creo que él usa los instrumentos para contar historias. O sea que, en el caso de la simfonia fantástica, cada instrumento nos cuenta algo, nos cuenta algo, algo de la historia, algo narrativo, algo... No es como una orquestación de, no sé, de Strauss, por ejemplo, que también usa una orquesta enormemente más tarde, pero de otra forma. O sea que, para Berlius, el uso de los instrumentos es muy original y totalmente distinto a los demás compositores. Creo que fue un caso casi único. Y cuando se lee su libro, su libro de orquestación, se puede ver la originalidad de su pensamiento. De dónde vienen sus ideas y a dónde él quiere ir con sus ideas de orquestación. Emocion también de armonía, porque se dejaba en su época que no sabía componer armonía, porque él hace armonías muy raras. O sea que no es muy cuadrado, es muy como original, como un aficionado que quiere componer lo que sea. Pero lo hace de manera genial. Es un aficionado genial. Y por eso es muy original y un caso muy aparte. Emocion muy fuerte, también una responsabilidad de hacer un estreno mundial, en este caso de esta pieza. Y bueno, de lo que he visto en la partitura, veo unas cosas que vienen típicamente de la séptima de Beethoven. Unas notas que citan la séptima de Beethoven. Unas ideas también, los primeros acordes de la simfonía de Beethoven, que siempre regresan en esta misma obra de Ibarra. Y bueno, son varios efectos. Es una obra muy original. Varios efectos instrumentales, muchos efectos de texturas, mezclas de texturas, técnicas también de arco muy originales. Entonces, yo creo que va a ser un evento. Y bueno, son diez minutos, entonces no es tanto para el público que no sabe de la música nueva. Pero es muy original, muy original, muy personal. Y es un lenguaje, sí, muy interesante. Y bueno, es un mexicano. Entonces, hablamos de la música francesa, pero hablamos también de la música mexicana. Esta música es una maravilla. Tu sonrisa lo dice todo. Sí, es una de mis favoritas. O sea que, bueno, el texto, el texto es muy, se dice kitsch, un poco kitsch, pero de una manera tan emocionante, tan sincera, tan bella, que finalmente no es tan kitsch. Pero sí, entonces para mí son cosas que me suenan como, no sé, cuando dice al principio, no sé, dice cosas, habla de flores, habla de la muerte de las rosas. Entonces, es una cosa, bueno, pero es tan poético, tan dulce, también muy triste. El final de la obra termina con la muerte del amor. Entonces, bueno, qué cosa, ¿no? Hablar de la muerte del amor. Pero sí, es una música muy, bueno, me gusta a mí muchísimo Yosón. No solamente esta pieza, pero todo. Todo Yosón. Yo creo que ese tendría que tocar más. Su poema para violín, por supuesto, pero también sus oberturas, la sinfonía, su concert para violín, piano y cuarteto, y bueno, toda su música es genial. Y bueno, murió muy joven, como se sabe, más de 40 años, así que no pudo componer tanto después, por supuesto. Y entonces, es una lástima, pero lo que tenemos de él, realmente, es absolutamente genial. No, de verdad, tu sonrisa y te brillaron los ojos. Entonces, ya eso nos dice que vamos a tener una gran obra. Sí, sí, es una gran obra y espero que la disfruten porque realmente es, sí, es una cosa muy... Muy bien, sí. Bueno, tiene una importancia muy grande porque, como dices antes, decimos antes, que es una obra revolucionaria. En el sentido de la orquestación, de también traer como una historia. La historia para la época es muy como, habla de droga, habla de cosas, un poco, ¿no? Así, del infierno, de monstruos, de, no sé cómo se dice, witches, ¿cómo se dice? Sí, brujas. De brujas, y bueno, entonces, es una cosa tan... parece como una novela de Wisman o, no sé, una cosa casi Stephen King. Entonces, es una cosa tan increíble y la pasión que tiene la música, desde la primera hasta la última nota. Y sí, es una locura. Entonces, bueno, ya sabe el público, no sé, pero es una historia que conta la historia de un joven, es el narrador, que seguramente debe ser más o menos perilloso, y usa droga, y entonces cae como dormiendo. Y suena. Y suena el de una mujer, se enamora con ella, pero la mata, y luego va al infierno, y se corte la cabeza, va al infierno, y entonces es una cosa, bueno, pero baila con ella, entonces es un... sí, es tan original, es difícil describirlo, sino hay que escucharlo, porque realmente es como un viaje de, no sé, en la mente de un loco, pero de un loco en el buen sentido, o sea que nos contan unas cosas tan increíbles, humanamente hablando, ¿no? De cómo es el ser humano cuando es joven, se enamora y se pone loco. Y entonces, creo que vivimos esto, bueno, yo lo vi, y entonces, como ponerse loco cuando se enamora un jovencito, de no sé, 15, 17, 20 años, lo que sea, entonces, es una manera de recordar los... las memorias de la juventud, y de cómo es un ser joven en la época del romanticismo. Entonces, esto es el romanticismo total, es realmente como la obra del romanticismo, son pocas, que realmente son obras del romanticismo, y esta es una de las obras. Aquí en el cuarto movimiento vamos a... o el público va a poder ver la parte donde la orquesta crece, porque hay cuatro personas tocando percusiones, el mismo instrumento al mismo tiempo, cosa que antes no se había visto, más todas las otras partes de las percusiones. Pero en la parte de los metales, tienes dos tubas, chines, trombones, y tienes cuatro trompetas, ¿no? Que eso hacen sobre todo en la parte de la que la re, que suene... Es una fanfá, ¿no? Es una fanfá del infierno. Cuando llegamos al infierno debe ser así, no sé, algún día, vamos a ver. No esperemos que no. No, no queremos saber, pero va a suceder de todas formas. Y cuando llegamos a las puertas del paraíso o del infierno, ¿no? ¿Quién sabe? Entonces vamos a ver, pero sí es la descripción que tiene de esta... Es como el infierno de Dante, ¿no? Son estas cosas tan... que traen una imaginación... Ya lo he dicho en otra entrevista, ¿no? Que la imaginación sería la palabra de esta temporada, porque la música francesa nos habla a la imaginación. Entonces tenemos que imaginar... Igual la mer de la semana pasada. La mer es toda cosa de imaginación, porque no se describe la mar o el mar de manera estricta, o sea que no es una descripción, es nada más unas impresiones, impresionismo. Así que para Berlioz igual, no es una descripción perfecta de cómo es el infierno, porque nadie lo sabe. O sea que es nada más como una visión a través de la droga, pero una visión de algo como, ¿no? Como loco. Unas imágenes que nos llegan, que son incomprensibles, pero que se traducen en la música. Y la música nos traduce lo incomprensible. Y esto es la magia de la música. Y en el estreno Berlioz estuvo en la orquesta. Totalmente. Sí, 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 claro. Muchísimas gracias, Irmán. Vamos a tener... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!